El caso es que el presidente, a pesar de este reclamo, dijo que los españoles, los españoles en general, porque no se puede confundir al pueblo español con las autoridades españolas, ¿no? Es el video número 29, querida Adri. ¿Eh? Sí, sí, me avisó. Sí, 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 no hay ningún problema, no hay ningún problema, nada más que tenemos ese pendiente. Ese pendiente, el que ustedes ya saben. Pero, primero, los españoles no sólo son bienvenidos, para los españoles México es su casa. No se le impide a ninguna empresa española que venga a hacer negocios lícitos a México. Lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista. Lo que no queremos es que nos quieran dar trato de país colonial. Eso es todo. Y, repito, el pueblo español es extraordinario, de primera. Y los de los movimientos democráticos de España, progresistas, son gentes excepcionales, muy inteligentes, muy solidarios. Porque afortunadamente, así como existe un conservadurismo muy atrasado, así también hay un pensamiento nuevo en España que tiene que ver con Podemos, que tiene que ver incluso con el PSOE y con partidos regionales. Pues ahí está la diferenciación que es justa, es justa, tiene que, no podemos meter a todos en el mismo costal. No podemos reaccionar de forma tan chauvinista y decir, todos los españoles son unos jodidos, todos los españoles son así. No, 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 tampoco, tampoco se trata de eso, hombre. No vamos a caer en los mismos errores. Quiero agradecerle ante todo a nuestras morenadores, nuestra querida María López, nuestra querida Norma Aguilar, que está ya con nosotros, y Santi Rubén, cinco dólares, cinco dólares que nos ha donado. Seguir orando por México con AMLO, buen fin de semana. ¡Ánimo, raza! El Monri se fue al bote de la basura, está medio risa. También Santi Rubén, dos dólares, gracias, gracias, Monri se quedó apestado antes, antes se creía y burlaba. Pues hay nuestra gente que poco a poco, muchísimas gracias a estos morenadores y a toda la gente que ya tenemos aquí en nuestro chat. Y fíjense que a propósito de...